Yo soy Adrian Crush, yo empecé bien, bien, bien joven y me dedico 100% en eso, en lo que estoy haciendo. Yo soy del Valle de Coachella, de California. Y bueno, aquí promoviendo el sencillo que se llama Estoy Enamorado. 15, no, no te creas. No, de hecho, yo tengo 28 y es una cosa donde empezando desde chico, o sea, es todo lo que sé, música es todo lo que sé. Yo soy un cantante, pero más que nada soy músico. Era texano, Tex-Mex, sí, Tex-Mex, texas de cuenta, Norteñí, Up. Era más, pues Tex-Mex es texano, pues, es un estilo que suena en Texas. Sí ha sonado como intocable, cosas así, ellos son más grupero, pero es casi lo mismo en el estilo. O sea, mucha música, letras de amor, cosas así. En la música, en el género texano, viene siendo, el acordeón es como el rockstar, ¿no? El estrella. Y yo, cuando yo empecé a tocar el acordeón, yo dije, yo quiero tocarlo porque lo hace mi papá. El género Tex-Mex suena mucho en Texas, pero nosotros teníamos más sueños de lograr muchas cosas más en diferentes países, estados. Y es lo que queríamos hacer. De hecho, yo paré de ser música en español. En 2016 es cuando entramos otra vez como grupo, formamos el grupo de nuevo y empezamos con este género. Pero esta vez enfocado en el estilo más como cumbia, pero quería hacer una fusión, algo que puedo decir. Esto es lo que es Adrian Crush y la banda. Y nosotros nos gusta el reggaetón también, todos los ritmos. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, tú escuchas un reggaetón y la música te mueve. Igualmente con la cumbia. Suena una cumbia y ahí están las chavas, ahí están todos bailando. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no mezclar los dos géneros? Y es lo que hicimos con este sencillo y con el disco que sale en enero. Muy bien, muy bien ahorita. Ahorita estamos en el tour promocional de esta canción aquí en México, como digo, por primera vez. Llegando aquí, este en el aeropuerto, me recibieron unas fans ahí que estaban ahí con retratos y nos tomamos fotos. De hecho, tenían esto, el pañuelo, el bandana en el pie, los fans que estaban allí. De hecho, ahí tengo el video en Instagram y Facebook también para que lo miren. Me recibieron bien, todo el público me está demostrando mucho apoyo, mucho amor. El público, la ciudad, el estilo de vivir aquí es muy rápido, hay mucho tráfico. Yo siento que como nuestro show tiene mucha energía, bro, es un show diferente. O sea, tocando cumbia y reggaetón, has de pensar a los grupillos que tocan. Bien sencillo. Nosotros somos como rockeros, bro. Si hay una bocina, nos vamos a subir a la bocina, nos vamos a brincar. O sea, tenemos mucha energía y así siento que esta ciudad tiene mucha energía, la gente muy trabajadora. O sea, los mexicanos así son. Mi mamá es de Mexicali, así nos enseñó a nosotros. Y pues la comida también, los tacos, todo, todo. Pues de hecho, yo siempre como tacos, pero aquí sí hay una diferencia, el sabor y el estilo de vivir aquí me gusta. Claro que sí, pues ahorita tenemos muchos planes. De hecho, yo estoy aquí con Adrian Crush, Einstein's Laboratory y con Chango Panda. Estamos planeando muchas cosas que vienen este año. De hecho, vamos a lanzar el disco en enero. Tengo planeado hacer una fiesta, un City Release Party, así se llama en los estados, un City Release Party en Los Ángeles. De hecho, ya quiero ser uno aquí también y venir para atrás y hacer más shows. Y sí, los espera muchas cosas. Yo creo que este próximo año que viene vamos a hacer muchas cosas, vamos a lograr más cosas. De hecho, ya logramos hacer un show con los Latin Billboards en el pre-party. Estuvimos la semana pasada en los Latin Grammys y también hicimos un gira de promoción en Miami también. Aquí estamos por primera vez en México y bien agradecido. Porque eres mi amor, estoy enamorado de ti, de ti, estoy enamorado de ti, de ti, México. Para que todos me sigan como Adrián Crush en Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter, Adrián Crush. Y la canción Estoy enamorado está disponible en todas las plataformas digitales. De hecho, también ahí está el Lyric Video y la canción Fuego también que viene siendo mi segundo sencillo. Ahí está el video también en YouTube. Muchas gracias mi gente, Adrián Crush. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!